Los últimos meses han sido bastante fructíferos para Godzilla, uno de los monstruos más famosos de la historia del cine. Este pejelagarto de proporciones gigantescas no solo ha protagonizado la aclamada Godzilla Minus One, sino que también apareció en varios capítulos de Monarch el legado de los monstruos, e incluso está por estrenar una nueva entrega del Monsterverse, Godzilla por Kong, un nuevo imperio. Con todos estos productos del rey de los monstruos que han estado causando furor tanto en los fanáticos como en el público casual, puede ser difícil recordar que hubo una época oscura para nuestro querido lagarto gigante, a finales de la década de los 90 para ser exactos. Fue en ese entonces cuando la infame Godzilla de Roland Emelich, director de día de la independencia o 2012, irrumpió en los cines y presentó una versión increíblemente impopular del personaje. Con un diseño que eliminaba todo lo que hacía icónico al monstruo en primer lugar y una trama aburrida y enfocada casi en su totalidad en los personajes humanos, esta encarnación de Godzilla de finales de los 90 fue un fracaso creativo que impidió que los estudios estadounidenses pudieran usar al personaje por más de una década. Pero como muchos fanáticos del PG lagarto sabrán, Godzilla de 1998 fue el segundo intento serio de Tristar, la compañía que tenía los derechos del personaje, en producir un film americano del rey de los monstruos. La primera versión, aunque se tomó algunas libertades creativas que habrían molestado a algunos fans, sobre todo en su origen, probablemente habría sido una versión mucho más cercana al personaje creada por la Tojo en 1954. Yandebond, famoso por películas como A Toda Marcha o Tornado, habría sido el encargado de filmar una historia de Godzilla a cargo de los guionistas Teddy Leop y Terry Rossio, quienes escribieron los guiones de cintas icónicas como Shueck y la trilogía de Piratas del Caribe. La producción llegó a un estado tan avanzado, que se dibujaron y esculpieron diseños para Godzilla y los otros monstruos que aparecerían en la cinta, se realizaron guiones gráficos, se crearon decorados y locaciones, se formó todo un equipo de producción, se discutió el reparto de la película, e incluso se comenzó a construir el primer set. Lamentablemente, todo se vino abajo cuando Tristar y los ejecutivos de Sony decidieron cancelar la película por cuestiones económicas. A medida que se fueron revelando detalles sobre el proyecto a lo largo de los años, muchos fanáticos llegaron a ver al Godzilla de Ian de Bond como una gran oportunidad perdida única en la vida, de ver al icónico monstruo siendo recreado con una combinación de efectos prácticos y lo último de efectos especiales por computadora. Si bien la película del 2014 pudo habernos quitado la espinilla a algunos de ver una versión del lagarto a la altura de la versión japonesa, todavía existe un gran interés y preguntas sobre el Godzilla americano que nunca existió. Así que en esta ocasión, nos reunimos para realizar una retrospectiva a este fantástico proyecto y los motivos que llevaron a su cancelación. Cabe aclarar que la mayoría de la información recolectada para este titánico proyecto fue sacada del excelente artículo hecho por Syfy Japan sobre el tema en cuestión. Si después de ver este video, siguen con ganas de saber más acerca de la versión original del Godzilla americano, cliquen en el link que dejaré en la descripción, que los llevará directamente al increíble trabajo periodístico de estas personas. Así que sin nada más que decir, siéntense en un lugar cómodo acompañado de alguna gaseosa y algo para comer, y disfruten de este video que he preparado para ustedes. Henry Sapperstein, director de United Production of America, fue el que impulsó en un inicio el proyecto de una versión americana de Godzilla. A principios de 1964, el productor adquirió los derechos de distribución de Mothra vs Godzilla, de parte de la Toho, la compañía creadora del icónico Monstruo. Ambas partes pronto acordaron un acuerdo de coproducción de múltiples películas en las que Sapperstein invertiría dinero en las producciones, daría ideas para las historias e incluso, proporcionaría a actores estadounidenses para algunas producciones a cambio de los derechos de distribución en América del Norte. En la década de 1970, la participación de Sapperstein fue incluso más grande, ya que empezó a establecer acuerdos de comercialización y licencias del personaje para una gran cantidad de empresas dentro de Estados Unidos. Esto dio como resultado productos licenciados como los cómics de Marvel de Godzilla, una línea de juguetes con Mattel, un programa de dibujos animados de Hanna-Barbera, y campañas publicitarias con Nike. Sin embargo, el gran sueño de Sapperstein era producir una película de Godzilla totalmente norteamericana, y tras años de insistirle al atojo que le autorizaran el proyecto, la empresa japonesa finalmente le dijo que sí, a principios de la década de los 90. Entonces, Sapperstein se puso manos a la obra y empezó a buscar productores que se encargaran de la titánica tarea, encontrando a Carrie Woods y Robert Freed, dos jóvenes productores que tenían un contrato con Sony Pitius Entertainment. Los productores inmediatamente le dieron valor a la marca de Godzilla, quien en ese momento protagonizaba una exitosa campaña publicitaria de Nike junto a Charles Barkley. Aquí estaba uno de los grandes monstruos de la industria cinematográfica. Un personaje querido a pesar de que causa daño y destrucción. Godzilla era el James Dean de los monstruos. Causaba problemas dondequiera que iba, pero era incomprendido. Pero cuando Carrie Woods y Robert Freed le presentaron la idea a Zombie, se enteraron de que los ejecutivos veían a Godzilla desde una perspectiva diferente, pues consideraban que el personaje era demasiado ridículo como para que la audiencia americana se lo tomara en serio. Sin llegar a ninguna parte, Woods hizo una apuesta gigantesca. Pasó por alto a los ejecutivos y llevó el proyecto directamente a su jefe, Peter Gubber, presidente de la junta directiva de Sony. A lo largo de su carrera, Gubber había producido varias películas de culto como Taxi Driver, Encuentros cercanos del tercer tipo, Un hombre lobo americano en Londres, y Batman de 1989. Carrie Woods sabía que acercarse a Peter Gubber en la oficina atraería la atención no deseada de los ejecutivos que rechazaron a Godzilla. Por lo tanto, decidió volar de Los Ángeles a Florida, donde el directivo iba a dar una conferencia, para encararlo directamente y hablarle de su proyecto. Esperando ser reprendido por romper las medidas protocolares, Woods se sorprendió cuando a Gubber le emocionó su idea, ya que consideraba a Godzilla como una marca internacional que podría iniciar una lucrativa franquicia que durara muchos años. Peter Gubber designó a Tristar, subsidiaria de Columbia Piteers, para que sea la encargada de producir la cinta de Godzilla. El vicepresidente de Tristar, Ken Lemberg, fue enviado a Tokio para supervisar personalmente las negociaciones con la Toho, que comenzaron a mediados de 1992. La Toho quedó contenta con la propuesta de Tristar, ya que prometían una versión americana del Monstruo con gran presupuesto, con efectos especiales de alta gama, y alegando tomarse el proyecto en serio, a la par que se le tenía un gran respeto al personaje. Sony le ofrecía a la compañía japonesa un anticipo de 400 millones de dólares para poder utilizar a Godzilla en una producción americana a gran escala, además de un porcentaje de las ganancias de entradas y merchandising, otorgarles los derechos de distribución y comercialización de la cinta en Japón, y lo más destacable, poder continuar haciendo sus propias películas japonesas de Godzilla mientras la versión americana estuviera en desarrollo. Sin embargo, las negociaciones no fueron tan rápidas. La Toho quería que el nuevo Godzilla se pareciera mucho a la versión japonesa, tanto en apariencia como en caracterización, por lo que prepararon una lista de 75 páginas de qué cosas hacer y no hacer para que Tristar las siguiera al pie de la letra. El documento establecía que Godzilla debía lucir exactamente igual que en las películas japonesas, ser creado mediante un accidente nuclear, y no comerse a la gente. También, había estipulaciones claves como el hecho de que no se podían burlar de Godzilla, y que éste tampoco podía morir. Finalmente, La Toho le otorgó los derechos de Godzilla a Sony Pityaurs, pero como creadores y propietarios del personaje, ellos supervisarían cualquier característica de la versión americana. Además, La Toho sería libre de incluir esta nueva versión de Godzilla en sus películas una vez concluido el acuerdo con Sony. Tristar anunció la película de Godzilla en noviembre de 1992, con un lanzamiento previsto para 1994. Con la esperada Jurassic Park de Steven Spielberg programada para estrenarse en el 93, Tristar veía de Godzilla como el producto perfecto para explotar la esperada demanda de la audiencia por películas similares. Se anticipó que el presupuesto de la película rondaría los 40 millones de dólares. Aproximadamente cuatro veces la cantidad que La Toho había estado gastando recientemente en sus propias películas del PG Lagarto en Japón. Con los contratos ya firmados, Goober dejó el proyecto a cargo de Carwood y Robert Fried. Lo primero que tuvieron que hacer, obviamente, era contratar un escritor para elaborar la historia. Nunca hubo intenciones de que esta cinta fuera una secuela directa o estuviera relacionada con las otras películas del personaje, pues Tristar quería una película del Rey de los Monstruos que fuera accesible para las audiencias casuales y no solo para sus fanáticos. Fried sintió que el Godzilla americano tendría que ser fiel a los temas recurrentes de las películas originales, advirtiendo sobre el peligro de las armas nucleares y los excesos de la tecnología. Los productores también tuvieron que decidir qué versión del personaje retratarían en la nueva película. El Lagarto había debutado como villano en la cinta del 54, siendo una amenaza para toda la humanidad, pero a medida que las películas de los años 60 y 70 estaban cada vez más dirigidas a un público infantil, Godzilla evolucionó gradualmente hasta convertirse en un personaje heroico. Pero en el relanzamiento de los años 80, Latojo devolvió a Godzilla a su rol como villano, pero con el suficiente margen de maniobra para que se volviera un antihéroe de manera temporal. En esta última versión era por la cual se inclinaba Nuts y Fried. A principios de 1993, los productores invitaron a varios cineastas, incluidos al director Tim Burton, el escritor de Hellraiser, Cliff Baker, y los guionistas de Depredador, Jimmy John Thomas, para que presentaran sus ideas para una historia del monstruo. Sin embargo, no se llegó a ninguna parte con alguna de las propuestas de los creativos. El proyecto dio su primer paso importante cuando Ted Bell y Okti Terry Rossio fueron contratados para escribir el guion de la cinta en mayo de 1993. Aunque hoy en día son reconocidos por ser guionistas de renombre, ya que entre sus éxitos se encuentran La Máscara del Zorro, Shweck, y las tres primeras películas de Piratas del Caribe, en ese tiempo apenas habían hecho un par de reescrituras para películas de Disney como Aladdin. Si bien ninguno de los dos escritores era muy fanático de Godzilla, Carrie Woods los convenció de considerar el proyecto. Un resumen de la historia escrito en tres páginas fue lo que les hizo conseguir el trabajo. Mientras Tristar comenzaba a buscar un director adecuado para la cinta, Rossio y Elliot se pusieron a escribir un primer borrador. Al igual que Woods y Frit, Rossio y Elliot pensaban que debían inclinarse por una versión más antiheroica del monstruo. Tengo un amigo que es un gran fanático de Godzilla que hizo una observación que se convirtió, para mí, en la clave de lo que debería ser la historia. Lo que dijo fue que Godzilla no es realmente un buen tipo. Es increíblemente territorial, simplemente no le gustan los otros monstruos. Y dado que la mayoría de las veces esos otros monstruos amenazan a la humanidad, Godzilla parece ser el defensor de la Tierra. Pero no, de hecho, solo orina en su propio territorio y elimina a cualquiera que interfiera. Y eso, para mí, significaba que en realidad podías presentar a Godzilla del lado de Los Ángeles, pero aún así podía ser un monstruo. Con un enfoque claro de cómo sería su versión del personaje, los escritores querían que Godzilla luchara contra su más acérrimo rival, King Ghidorah. Sin embargo, el monstruo de tres cabezas no estaba dentro del paquete de monstruos que podían utilizar. El contrato entre Tristar y Latojo establecía que la compañía estadounidense podría usar cualquier monstruo del universo de Godzilla a excepción de Rodan, Mothra y King Ghidorah, ya que los japoneses pensaban que estos personajes eran tan populares que podían licenciarlos individualmente. Por lo cual, Elliot y Rossio optaron por crear un monstruo que estuviera a la altura de Godzilla. Carrie Woods y Robert Freed quedaron muy satisfechos con el primer borrador de Elliot y Rossio, alegando que fueron respetuosos con los orígenes de Godzilla y que, de cierto modo, la historia era un homenaje a las relaciones entre Estados Unidos y Japón. ¿Cómo era la historia que tomarían como base para este ambicioso proyecto? Antes de seguir con la producción, repasemos el guión de la cinta. En un lugar remoto de la costa helada de Alaska, un barco excava núcleos de reactores nucleares que fueron arrojados ilegalmente al mar hace mucho tiempo por la Unión Soviética. De repente, algo sale mal, y una gran explosión destruye el barco. En la costa, se abre una enorme grieta en el suelo, de la que brota un misterioso fluido negro rojizo. En medio de la noche, el Dr. Kate Lewelin, un científico del gobierno, es trasladado en avión al lugar del accidente, donde el ejército ha iniciado una investigación ultra secreta sobre la fisura gigante en el suelo. Antes de esto, vemos una escena en la que el científico se despide de su esposa Jill y de su pequeña hija Tina, que aparecerán más adelante en la historia. En la caverna subterránea, Kate ve lo que al principio parece ser una enorme formación de estalactitas pero, tras inspeccionarla, ve que son en realidad las garras de una enorme criatura incrustadas en el sedimento. Kate encuentra la cabeza de la criatura perfectamente conservada, un enorme dinosaurio, y se sube a su hocico para mirar a lo largo de su cuerpo de 247 pies de largo. De repente, la bestia abre uno de sus ojos, revelando que está viva, y se libera del hielo. Todos en la caverna son aplastados y la bestia destruye todo el campamento militar, para luego dirigirse hacia el mar. Poco después, el dinosaurio aparece en las islas Kuriles frente a Japón, y destruye una aldea. El monstruo es visto por un pescador, que cree que es Godzilla, un monstruo legendario. El guión avanza 12 años en el futuro. Aaron Bauer, un pseudocientífico cuyas teorías sobre dragones y dinosaurios, lo han convertido en un autor de bestsellers, y Marty Kenosita, su asistente, se cuelan en un hospital psiquiátrico japonés para visitar a Junji, el pescador que vio a Godzilla. Junji le muestra a Bauer sus dibujos de Godzilla, que expresan las imágenes que ve en sus sueños. En una de estas, Godzilla está ensarzado en una batalla con un grifón, lo que lleva a Aaron y Marty a teorizar que si Godzilla existe, debe tener un adversario. En ese momento, llega a la policía militar para escoltar a Bauer y Marty fuera del país. Los hombres creen que los están arrestando por colarse en el hospital, pero en realidad, el gobierno tiene una misión para ellos. Mientras tanto, en la zona rural de Kentucky, una enorme bola de fuego se hunde en el lago Apoka, provocando una lluvia inquietante de peces y ranas sobre un pueblo cercano. Jean Lewellyn, la viuda de Kate Lewellyn, es ahora directora del ultra secreto proyecto ST George en Massachusetts, un esfuerzo militar para encontrar a la bestia que causó el desastre de Alaska. El monstruo fue visto por última vez hace seis años, cuando destruyó un barco petrolero. A Jill no le agrada saber que Bauer, el entusiasta de los dragones, será codirector del proyecto con ella. Los superiores de Jill esperan que la popularidad de Bauer ayude a que el proyecto obtenga financiación del congreso. En medio de este conflicto, Jill recibe una llamada de la policía de la base. Tina, ahora de 16 años, está detenida por intentar robar un auto. La relación entre la madre y la adolescente rebelde es tensa debido en parte a la tragedia acontecida 12 años atrás. De vuelta en el sitio donde Godzilla despertó, y donde se ha establecido una instalación militar, dos guardias ven corrientes de luz peculiares que brotan de una cueva de hielo aún inexplorada y que iluminan el cielo. Al mismo tiempo, una misteriosa sonda alienígena, metálica pero viva, se mueve en el fondo del lago Apopka. La sonda, que fluye como cromo líquido, entra en una cueva, atrapa murciélagos, y los absorbe en su propia materia. Luego, la sonda forma docenas de criaturas con forma de murciélago que el guión denomina, valga a la redundancia, como murciélago sonda, con una envergadura de 12 pies, que salen de la cueva hacia el cielo nocturno. Baur, Marty y Ir vuelan a Alaska, y descubren que el líquido amniótico rojizo ha estado fluyendo del agujero donde Godzilla despertó, y Aaron deduce que hoy es, o se suponía que sería, el cumpleaños de Godzilla, si el monstruo no hubiera sido liberado prematuramente. El trío entra en una cueva de hielo recién abierta, que está llena de intrincadas formaciones orgánicas, un extraño remanente de una antigua civilización con biotecnología avanzada. Nadie se da cuenta cuando un organismo alienígena microscópico desciende y se hunde en el cuello de Marty, ni siquiera el mismo. En Kentucky, un establo de vacas es sacrificado durante la noche por los murciélagos sonda, retirándole las extremidades y los órganos de sus cadáveres. En el océano pacífico, tres barcos pesqueros casi naufragan cuando Godzilla, persiguiendo un banco de peces, pasa por debajo de ellos. Se informa de otro avistamiento cuando Godzilla pasa debajo de un camión cisterna de petróleo y el ejército calcula que se dirige a San Francisco. Yil y Bau van al presidio, donde se establece un puesto de mando, pero Marty se enferma y se lo llevan para recibir atención médica. Se envían dos portamisiles, un acorazado y un submarino para interceptar a Godzilla, pero el monstruo destruye fácilmente dos aviones, luego se sumerge y arroja uno de los portamisiles fuera del mar, partiéndolo por la mitad. Godzilla remata los barcos emitiendo un aliento de fuego que convierte los cascos en metal fundido. El ejército considera usar una pequeña bomba nuclear para detener a Godzilla, pero Bau cree que no funcionará. Godzilla es un reactor nuclear vivo, cosa que demuestra el hecho de que no respira llamas, sino algo tan caliente que en realidad ioniza oxígeno. Yil concluye que el fluido rojo y negro que envolvía a Godzilla no era comida, sino un tranquilizante que mantenía al monstruo en hibernación. Se llevan barriles del fluido a San Francisco, los camiones de bomberos rocían la superficie del agua que entra a la bahía con el fluido y, cuando llega Godzilla, nada directamente hacia la trampa. Se levanta de un salto y lentamente llega a tierra, luego, rugiendo débilmente, se derrumba en el lado sur del puente Golden Gate. Utilizando seis superhelicópteros, los militares transportan a Godzilla, suspendido de cables, a Massachusetts, donde lo encarcelan en un enorme hangar, con la cola sobresaliendo por un extremo. Una noche, la joven Tina se cuela en el hangar y de repente se da cuenta de que el trabajo de su madre durante los últimos 12 años ha sido casar a la bestia que mató a su padre. Según Tina, ella sabía para su edad, que Godzilla es una fuerza de la naturaleza y debe ser respetada. Su madre ignora las advertencias de su hija, y la envía a Manhattan para que se quede con su tía por un tiempo. En un hospital militar, la infección de Marty está consumiendo sus órganos internos, y ha convertido su rostro en una superficie plana y sin ojos. Lo que sea que haya invadido su cuerpo se está apoderando de él, comenzando a hablar a través de sus cuerdas vocales. Antes de morir, Marty le cuenta a Jill sobre una raza alienígena que coloniza el universo mediante el envío de sondas que crean una bestia apocalíptica a partir del material genético local. Cuando llegan los colonos alienígenas, la bestia ya ha conquistado el planeta. Una antigua civilización terrestre biotecnológica se protegió contra estos invasores, creando a Godzilla a partir de genes de dinosaurio, colocándolo en animación suspendida para que despierte cuando llegara la sonda alienígena y la mate antes de que pueda crear a la bestia conquistadora. Mientras tanto, en Kentucky, los murciélagos sondas siguen absorbiendo distintas formas de vida terrestre, y llevándolas de regreso a la cueva, donde una misteriosa criatura está tomando forma lentamente. Boug deduce que Godzilla se dirigía al lugar donde aterrizó la enorme bola de fuego e inmediatamente se dirige a Kentucky. Allí, Boug es llevado al lago a Popka por Nelson Flair, dueño de una tienda local. Los hombres se ponen equipo de buceo, exploran el fondo del lago, y descubren un túnel que conduce a una serie de cuevas. Boug encuentra lo que al principio parece ser una pata gigante y, tras una inspección más detallada, se demuestra que está adherido al grifón, un monstruo gigante con cuerpo de puma, alas de murciélago y lengua de serpiente, todo esto formado por el material genético que los murciélagos sondale han estado trayendo. El monstruo dormido se despierta cuando Flair golpea uno de sus tanques de buceo contra una roca. Los hombres nadan para ponerse a salvo, y el rugido del enorme monstruo se escucha detrás de ellos. Cuando llegan a la superficie del lago, todo parece normal por un momento hasta que el monstruo se levanta acompañado de un rugido ensordecedor. Volando hacia el norte, el grifón aterroriza a Clarksburg, Virginia, donde descarrila un tren, mata gente, y dispara rayos de energía que destruyen un tanque de gasolina. De regreso en Massachusetts, Godzilla siente la aparición de su rival y se despierta, a pesar de que le alimentan a la fuerza con un flujo constante de líquido amniótico. La gran bestia destruye el hangar y camina hacia la orilla, donde se deja caer a cuatro patas antes de sumergirse en el agua. Los archienemigos se dirigen directamente uno hacia el otro y, si mantienen el rumbo, se enfrentarán en la ciudad de Nueva York. Mientras se evacúa Manhattan, Jill intenta desesperadamente conducir hasta la ciudad con la esperanza de salvar a Tina. Cuando Godzilla pisa el túnel de Queens, Jill queda brevemente atrapada bajo el agua, pero nada hasta ponerse a salvo y, justo cuando llega a tierra firme, el pie de Godzilla cae encima de ella, esquivándolo por poco. Cuando comienza la batalla de los monstruos, Jill encuentra a Tina e intentan descubrir cómo salir de la isla de forma segura. El grifón toma vuelo y choca contra Godzilla, tirándolo a la orilla. Godzilla envuelve su cola alrededor del marco de un edificio en construcción, luego acerca al grifón hacia él y le muerde la pierna. Las heridas del grifón sanan instantáneamente, y la bestia luego toma represalias con rayos de energía que derriban a Godzilla hacia una fila de edificios. El grifón sigue con su ataque, arañando a Godzilla con sus garras. Los helicópteros rodean la ciudad, mientras el grifón comienza a volar, llevándose a Godzilla con él. Las dos bestias nuevamente chocan entre sí y comienzan a luchar, cayendo hacia un rascacielos. El grifón le da una patada a Godzilla en el vientre, enviándolo a volar hacia otro edificio, que cae sobre ambos monstruos. Bawk dice que Godzilla no puede vencer al grifón debido a un dispositivo de restricción implantado en el cuello del monstruo por los militares, que le proporciona una dosis constante del fluido coagulante que le impide escupir fuego. Usando helicópteros artillados, los militares distraen al grifón mientras Bawk y Flair le quitan el dispositivo a Godzilla, quien ya se ha turdido junto a un edificio. Desde un helicóptero, los hombres son bajados por cables hasta Godzilla, pero el grifón destruye el helicóptero y los hombres quedan varados encima del monstruo. Mientras Flair y Bawk colocan explosivos para destruir el dispositivo de retención, Gillitina detienen brevemente al grifón estrellando un camión de gasolina contra el monstruo. Finalmente, Bawk y Flair logran quitarle el inmovilizador a Godzilla justo antes de que llegue el grifón. Ahora liberado, el rey de los monstruos dispara su aliento atómico hacia su oponente, hiriéndolo. Godzilla empieza a perseguir al grifón, quien trata de huir. La batalla definitiva tiene lugar en el Sriver, donde Godzilla lanza fuego sobre la superficie del agua, creando una nube de vapor que ciega al grifón y hace que se estrelle contra el puente de Brooklyn y se enrede en los cables. Godzilla muerde una de las alas del grifón, pero el factor curativo del monstruo vuelve a unir instantáneamente la extremidad. Luego, el grifón sube hacia el cielo, gira, y se baja en picada hacia su enemigo. Godzilla espera a la bestia. De repente, se inclina hacia adelante en el último momento, y el grifón es atravesado por las placas dorsales de su adversario. Godzilla arrastra al grifón al río, donde le arranca la cabeza y prende fuego el cuerpo. Godzilla, aunque gravemente herido, ruge victorioso y se lanza hacia el mar. Los aviones se acercan para matar a la bestia herida, pero Jill convence al comandante militar para que suspenda el ataque. Finalmente ha perdonado al monstruo. Desde la orilla, Jill, Tina, Aaron y Flair ven a Godzilla sumergirse en el océano. Basados en una recomendación del productor Chris Lee, Woods y Frid les ofrecieron la dirección de la cinta a Roland Emmerich y a su socio Dean de Blin. Chris Lee, a menudo le había planteado al dúo su interés en hacer una película estadounidense de Godzilla, pero Emmerich no podía entender el entusiasmo de Lee por la propiedad. Nunca fui un gran fan de Godzilla. Eran simplemente las películas de fin de semana que veías cuando eras niño, como las películas de Hércules y los westerns italianos realmente malos. Ibas con todos tus amigos y simplemente te reías de ellas. Por esta razón, Roland Emmerich y Dean de Blin rápidamente rechazaron la oferta de encargarse de Godzilla. Al menos por el momento. Otro cineasta que los productores consideraban en un inicio fue Tim Burton, quien ya tenía a sus espaldas varios éxitos de taquilla como La gran aventura de PeeWee, Vitelius, Edward Manos de Tijeras, y las dos películas de Batman protagonizadas por Michael Keaton. Además, se sabía que el director era gran fanático de Godzilla, ya que había hecho referencia al monstruo y sus personajes en algunas de sus películas. Sin embargo, algunos miembros del equipo estaban preocupados por cómo éste habría manejado el proyecto, pues estaban seguros que el director le hubiera gustado ser fiel a la esencia cursi de las películas japonesas, quizás poniendo a un hombre encima de una botarga para representar al monstruo. Por esto mismo, las conversaciones con Barton se estancaron y el director pasó a otros proyectos como Ed Wood y Mars Attacks. Los productores también se acercaron a Joe Dante, director de Gremlins. Sin embargo, el cineasta no creía que una versión americana de Godzilla fuera un proyecto con futuro. Otros directores que rechazaron el proyecto fueron Ridley Scott, James Cameron, y Robert Zemeckis. Aunque suene algo bizarro, los directores Joe Leighton Cohen habían sido considerados por Ruth y Frid como posibles candidatos. Sus obras más reconocidas son Fargo, el gran Legowski, y no es un país para viejos. Sin embargo, Sandy no quiso hacerles ninguna oferta a los hermanos Cohen, ya que sería muy arriesgado poner a unos directores entonces novatos a cargo de un proyecto de gran presupuesto. Finalmente, el proyecto pudo hacer un gran avance cuando Ian de Bond firmó para dirigir Godzilla en julio del 94, poco después de haberse estrenado su más reciente película, Máxima Velocidad, protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock. Esta película fue todo un éxito tanto en crítica como en taquilla, recaudando 229 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 37 millones. Fue justamente esto lo que le permitió a The Bond ser considerado para encargarse del proyecto. El cineasta era un fanático incondicional del Rey de los Monstruos, teniendo una colección de cintas VHS con todas sus películas lanzadas hasta ese momento. Tristar y The Bond acordaron rápidamente un contrato de dos años, con un sueldo total de 4 millones de dólares. Roland Emmerich apoyó la contratación de The Bond, alegando que era un tipo inteligente y que el proyecto estaba en buenas manos. The Bond estaba ansioso por hacer una película de Kaijus a una escala mucho mayor que las de Toho. Todavía se hacen películas así por un par de millones de dólares en Japón, y hay un pequeño grupo al que le gusta así. Pero creo que el público es más sofisticado y me gustaría ser que Godzilla y su adversario sean mucho más realistas. No voy a hacer lo menos divertido. Habrá mucho humor en la película, pero debe ser asombroso ver un monstruo tan grande, de 250 pies de alto, que parece real. Y cuando lo haces tan convincente, lo aceptas, como los dinosaurios en Jurassic Park. Sin embargo, las películas originales seguirían siendo la inspiración principal para esta nueva cinta. Toho llevó a Han de Bond a Japón para reunirse con ellos. Fue recibido en las puertas del estudio por un actor enfundado en un traje de Godzilla que sostenía un cartel que decía, sé que me vas a convertir en una monstrella de Hollywood. Como fanático del peje lagarto, esta bienvenida fue recibida por Bond con gran entusiasmo. En la reunión con los ejecutivos de Toho, estos le expresaron al cineasta su preocupación con la escala que tendría el monstruo en la película, ya que no les gustaba que fuera tan grande. Esto debido a que al hacer al monstruo de proporciones tan gigantescas, se podría perder detalle en los modelos. Sin embargo The Bond dijo que no quería cambiar el tamaño de Godzilla o su aspecto, solo agregarle detalles con la ayuda de efectos digitales. Esta respuesta es lo que hizo que la Toho tuviera confianza en The Bond. El director también comentó que le sorprendió verlo mucho que a los japoneses les importaba el personaje de Godzilla. No era solo un mero personaje con el que deseaban generar ganancias, sino una figura que representaba muchas cosas para toda la nación, sobre todo la concientización sobre el peligro de las armas nucleares y la naturaleza poniéndose en contra del hombre por sus propias acciones. Tras su viaje de Japón, el cineasta comenzó con la preproducción de la cinta. Barayet y informó que el rodaje de Godzilla estaba previsto para comenzar en noviembre de 1994. The Bond se reunió con Terry Rocio y Ted Elliot, para discutir la historia y hacerle algunos ajustes. Tanto el director como los escritores disfrutaron trabajar entre sí. Ted y Terry estuvieron increíbles. Les encantó hablar juntos sobre Godzilla y entendieron completamente lo que yo buscaba. Fue muy agradable trabajar con ellos y los dos fueron muy abiertos. A menudo hay una competencia entre el director y los guionistas, pero la única competencia debería ser la película. Ellos creían totalmente en ella. Una de las primeras personas que The Bond incorporó fue a su colaborador frecuente Boyd Shermis, quien fue elegido para ser el supervisor de los efectos visuales y estaría a cargo de una producción gigantesca que combinaría metraje de acción real, efectos digitales, animatrónicos y miniaturas como las que se usaban en las películas de la Tojo. Otra incorporación al equipo fue el diseñador de producción Joseph Nemeth, quien tenía un largo historial en el cine, trabajando en clásicos como B, Invasión Extraterrestre, Los Gunis, y El Color Púrpura. Entre los sets en los que trabajó personalmente Nemeth, se encuentra el pueblo pesquero japonés que Godzilla ataca al principio de la cinta. También, él y su equipo realizaron exploraciones en Alaska para retratar la caverna donde Godzilla hibernaba. Cuando se canceló el proyecto, Nemeth ya tenía listo todos los decorados diseñados en miniatura. Han de Bond también se reunió con el legendario Stan Winston, el artista de efectos especiales cuatro veces ganador de los premios de la academia que junto a su estudio, diseñó y construyó varias criaturas míticas del cine, como el Xenomorfo, el Depredador, los Terminators, y lo más importante en ese momento, los dinosaurios de Jurassic Park. El estudio de Winston esperaba repetir el éxito de Jurassic Park con Godzilla, y una vez más recurrieron a Crash McCrary, entusiasta de los dinosaurios, para presentar el primer diseño del monstruo. Mientras Winston Studios trabajaba en su propuesta, Ian de Bond seleccionó a un puñado de artistas para crear los primeros artes conceptuales y guiones gráficos. Uno de sus primeros empleados fue Ricardo Delgado, quien recientemente había ganado un premio Eisner por su trabajo en el cómic La Era de los Rectiles de la editorial Dark Horse. Siguiendo órdenes de Nemec, Delgado optó por un aspecto más tradicional para el rey de los monstruos, siendo gran parte de su inspiración, los diseños que habían estado en las películas más recientes del Atojo. El artista imaginó a Godzilla moviéndose de manera similar al T-Rex de Jurassic Park, y trató de reflejar eso en sus dibujos. Quería que el titán se moviera de manera lenta y pesada como en las películas japonesas, pero cuando era necesario, sería capaz de tener unos sorprendentes estallidos de velocidad, poniendo como ejemplo a reptiles como los dragones de Komodo y los cocodrilos. También, podría gatear en cuatro patas si era necesario, algo que reflejó en una de sus ilustraciones. Aunque a Lactojo no le gustó al principio la propuesta de Delgado, la compañía al final aprobó el diseño notando el entusiasmo de The Bond por este, confiando en que el director y su equipo se mantendrían fieles a la esencia de Godzilla. Carlos Guante, un ilustrador y escultor muy talentoso, fue contratado específicamente para encargarse del diseño del grifón y los murciélagos Sonda. A diferencia de Delgado, Carlos Guante no tenía material de referencia con el que trabajar, teniendo que guiarse por las descripciones hechas en el guión de Helio de Rocio. El guión de Godzilla describe al grifón como una bestia apocalíptica conquistadora de planetas que tiene alas de color rojo sangre como las de un murciélago, el cuerpo de un puma, piel suave y resbaladiza, ojos felinos y amarillos que brillan en la oscuridad, y muchas serpientes retorciéndose en el lugar donde debería estar la lengua. Para Guante, la descripción de la bestia era algo caricaturesca, y su gran desafío fue intentar hacerla ver como algo real e intimidante. Después de varios bocetos y diseños de lo más variopintos, el grifón evolucionó gradualmente hasta parecerse a la interpretación clásica de un demonio con cuernos, alas, hocico de murciélago y torso humanoide. Sin embargo, el artista nunca estuvo completamente satisfecho con el diseño de la criatura, pues el proyecto se canceló antes de poder llegar a un aspecto que lo convenciera. Sin embargo, el artista estaba más contento con su trabajo en los murciélagos Sonda. Hizo dos versiones, una más apegada a lo descrito por el guión, y otro que describió como un buitre de Turquía, que incorporaba características de esta ave. Esta última versión fue la que más le gustó a él y a Ian de Bond. Lamentablemente, en octubre, Ricardo Delgado y Guante se enteraron de que los artistas de Winston Studios habían sido contratados para encargarse de los diseños de los monstruos. Por lo cual, su trabajo no sería tomado en cuenta, algo que obviamente los decepcionó. Sin embargo, ambos remarcaron como una experiencia positiva su tiempo trabajando en el proyecto. David Russell, artista involucrado en películas como El regreso del Jedi, Batman 89, Terminator 2, y quien engañó a Roger Rabbit. Trabajó en los diseños del personaje de Marty Kenosita, siendo infectado por el organismo alienígena. También se encargó junto a Giacomo Giza de los guiones gráficos bajo la supervisión de Bond, y tomando de referencia los diseños de Delgado y Guante. Aunque Jurassic Park había marcado un antes y un después en cuanto a efectos especiales se refiere, los dinosaurios de la cinta habían aparecido tan solo 15 minutos, de los cuales 4 fueron hechos por efectos digitales. Apenas un año después, Ian Devont y Boyd Shermis querían tener versiones generadas por computadora de Godzilla durante gran parte de su película. El cineasta pretendía aprovechar al máximo los avances de la tecnología digital, prometiendo que Godzilla tendría muchas cosas que no se habían hecho antes y efectos más avanzados que los de Jurassic Park. Por ejemplo, querían crear escenarios virtuales fotorrealistas para que los monstruos interactuaran. Aunque hoy este tipo de técnicas es el pan de cada día en la industria, en 1994 la tecnología apenas estaba en pañales. Devont y Shermis se acercaron en un inicio a Industrial Light and Magic, la división de efectos especiales de Lucasfilms, que había creado los efectos visuales de las películas de Star Wars y Jurassic Park, para que producieran los efectos digitales de Godzilla. Sin embargo, al ser una de las compañías más demandadas de la industria, rechazaron la oferta al estar sobrecargados de trabajo. Mirando así a otra parte, Boyd Shermis se fijó en Digital Domain, la casa de efectos especiales de James Cameron. Aunque relativamente nueva, la compañía ya había trabajado en dos películas importantes, Mentiras verdaderas y Entrevista con el vampiro. Finalmente, Digital Domain firmó un contrato como principal proveedor de los efectos digitales de Godzilla, teniendo un plazo de seis meses para desarrollar el nuevo software necesario para atraer a la vida al rey de los monstruos en todo su esplendor. Aunque las botargas de la Toho no se usarían en la cinta para Godzilla y el grifón, Ian Devont pretendía que los actores tuvieran un papel crucial en la captura de movimiento, no solo en la forma en la que se movieran los monstruos, sino en sus expresiones. Como uno de los fundadores de Digital Domain, Stan Winston y su equipo también pudieron conseguir la tarea de diseñar a los monstruos de la cinta. Los diseños finales de Godzilla y el resto de Kaijus serían escaneados por Digital Domain para construir las versiones digitales de estos. Si bien el estudio era conocido por sus diseños animatrónicos a gran escala, Boyd Shermis no estaba convencido de que la técnica funcionara para Godzilla, alegando que los monstruos de la cinta eran demasiado grandes para usar otra técnica que no sean efectos digitales para recrearlos. Sin embargo, Ian Devont pensaba en seguir usando animatrónicos para la película, solo que para cosas muy puntuales como las garras, las patas, la cola o la cabeza para así poder enfatizar mejor algunas expresiones faciales. Lamentablemente, los nuevos diseños a cargo de Winston Studios no se basaron en los trabajos de Ricardo Delgado y Carlos Guante. Como mencioné anteriormente, Crash Macrery sería el diseñador de estas nuevas versiones de los monstruos, y el encargado de esculpir las maquetas, Joe Orozco. Evitando la precisión científica a favor de la estética, el Godzilla de Macrery se mantuvo en una posición más erguida de la que dictan las opiniones paleontológicas actuales sobre los dinosaurios. La postura y el aspecto se mantuvo más cercano al Godzilla de Latojo. Intentamos crear algo que se basara en el Godzilla tradicional con el que todos crecimos y amamos. No queríamos intentar cambiarlo, tratamos de mantenerlo fiel al original. Intentamos darle vida, agregarle algunos elementos realistas, como las escamas de los lagartos monitores y los dragones de Komodo, pero aún manteniendo la silueta y el aspecto tradicional. Simplemente le dimos un toque más de realismo. Alejándose totalmente del diseño planteado por Guante, Macrery centró el diseño del villano para que fuera una amalgama de los animales terrestres que había absorbido, centrándose sobre todo en las características de los murciélagos, los pájaros y los pumas. Los murciélagos onda también fueron esculpidos durante este tiempo, siendo el encargado de diseñarlos el artista Bruce Fuller. El diseño se basó estrictamente en las descripciones hechas en el guión de la película, y fue aprobado casi al instante apenas de Bond lo vio. El diseño de Marty Kenosita infectado fue realizado por Greg Fiegel, pero su maqueta nunca fue terminada. Winston Studio todavía estaba trabajando en Godzilla cuando Tristar canceló el proyecto, por lo que los artes conceptuales y las maquetas producidas hasta ese momento no habrían sido necesariamente las que se habrían visto en la película final. Además de los efectos digitales y los animatrónicos, Godzilla habría requerido varias tomas en miniatura, por lo cual, el equipo de producción inició conversaciones con Stetson Visual Service, la empresa de efectos en miniatura dirigida por Mark Stetson, que habían trabajado en películas como Escape de Nueva York, Blade Runner, Los Cazafantasmas, y Duro de Matar. Si bien las películas clásicas del PG Lagarto utilizaron ampliamente decorados y accesorios en miniatura, el equipo de The Bond planeaba usar estas técnicas de una manera más limitada, creando solo objetos concretos como algunos edificios o vehículos en escenas de destrucción. Sin embargo, Godzilla fue cancelada antes de que Mark Stetson y su compañía recibieran el encargo. Los efectos prácticos a mayor escala para la cinta fueron asignados al veterano supervisor de efectos especiales John Frazier y su compañía Experts. Su trabajo involucraría cualquier cosa, desde vehículos preparados para sacudirse, volcarse o explotar, hasta escenas que requirieran fuego o agua real, o simplemente tomas de edificios y decorados en ruinas. Sin embargo, una de sus tareas más importante sería la de proporcionar cualquier elemento previo que los artistas necesitaran para las tomas de efectos digitales. Esto cubriría cualquier información visual sobre cómo las acciones de Godzilla y el grifón afectarían al entorno, para así darle un aire lo más realista posible al entorno. En noviembre de 1994, Frazier y otros miembros del equipo viajaron a las playas de Long Ranch en Brookings, Oregon, para comenzar la construcción del primer set de Godzilla. El pueblo pesquero japonés que el rey de los monstruos atacaría al principio de la película. Diseñado por Joseph Nemec y construido bajo la supervisión de John Frazier, el set incluiría edificios, un muelle, y otras estructuras que colapsarían como si fueran aplastadas por el lagarto. El material filmado se utilizaría luego para un trailer que se estrenaría en el verano de 1995. Roland Emmerich haría homenaje a esta secuencia en su película de 1998. Al estar esta primera secuencia solo centrada en Godzilla, pudo ser filmada antes de que se eligieran a los protagonistas. Y hablando de eso, por más que cuando se anunció el proyecto Tristar había dicho que la cinta tendría estrellas de primer nivel protagonizándola, y Ande Bond no veía la necesidad de esto, afirmando que Godzilla debía ser la estrella principal. Según el guionista Terry Rocio, el cineasta estaba considerando a Helen Hunt y Bill Baxton para los papeles de Jill Lewellyn, y Aaron Baugh, respectivamente. Mucho después, el director terminó trabajando con ambos actores en su película Tornado, lanzada en 1996. Y Ande Bond planeaba comenzar a filmar Godzilla en marzo de 1995. Se esperaba que el rodaje durara seis meses, seguido de varios más de trabajo en efectos especiales y posproducción, para que la película tuviera un estreno mundial en el verano de 1996. Pero lamentablemente, este proyecto nunca podría ver la luz del día. Son Dipitius estaba lidiando con una serie de costosos fracasos, siendo algunos de ellos, zona de impacto de Bruce Willis, el último gran héroe de Arnold Schwarzenegger, y Jerónimo, una leyenda americana. A mediados de 1994, comenzaron a circular por Hollywood rumores de que Sony estaba planeando hacer una limpieza masiva y despedir a la mayoría de ejecutivos del estudio, comenzando Paul Gubber. En noviembre, Sony Dipitius asumió una pérdida de 3.200 millones de dólares basados en pérdidas financieras y gastos excesivos que incluían la asombrosa cantidad de 520 millones en proyectos que todavía no habían concluido. Con esta enorme crisis dentro de la compañía, los ejecutivos de Sony buscaban cualquier excusa para no hacer películas y así ahorrar costos. Y Godzilla estaba en la mira. Chris Lee, ahora vicepresidente ejecutivo de Tristar, les advirtió a Carrie Woods y a Robert Freed que esperaran lo peor. El departamento de producción estimó que realizar la película costaría entre 140 y 180 millones de dólares, y Sony inmediatamente se negó a gastar más de 100 millones. Los estudios siempre tienen problemas con el presupuesto. Recuerdo que el productor tomó una página de nuestro guión, la sostuvo en alto y dijo, Esta es una página de 6 millones de dólares. Era una escena de la batalla final entre Godzilla y el grifón cerca de las torres gemelas y sus alrededores. En ese momento estábamos extrañamente orgullosos de haber escrito una página de 6 millones de dólares. Los representantes de Sony expresaron públicamente sus preocupaciones sobre el presupuesto, afirmando que algunas escenas tendrían que ser reelaboradas o directamente recortadas para mantener bajos los costos. Barry Osborne se ofreció a reconfigurar el presupuesto de Godzilla, alegando que la película costaría tan solo 100 millones de dólares, sin tener que recortar tantas escenas o cambiando radicalmente el guión, pero Sony rechazó la oferta, alegando que necesitaban a alguien de confianza que pudiera controlar los costos. Esto fue realmente frustrante teniendo en cuenta de que Barry Osborne era un productor con años de experiencia y que había trabajado en películas muy importantes, así que sabía de lo que hablaba cuando dijo que la película no costaría tanto como los ejecutivos de Sony decían. Pero para Ian DeBond, el problema de Sony no venía por el presupuesto, sino que esto era una cortina de humo para tapar lo que de verdad le molestaba al estudio. Según el director, Sony estaba aprovechando la situación para presionar por una versión menos japonesa de Godzilla, una que en su opinión, atrajera a un público más amplio. En un intento de convencer a los ejecutivos, el equipo de Godzilla preparó una exhibición de artes conceptuales, guiones gráficos, miniaturas de escenarios y maquetas de las distintas criaturas. Aunque los ejecutivos quedaron encantados por las muestras de arte presentadas, seguían insistiendo en que la apariencia de Godzilla tenía que ser cambiada. Querían un tipo diferente de Godzilla que se pareciera más a un tiranosaurio Rex. Nunca quise eso. Solo intentaban complacer a un público muy joven que solo conocía personajes de cómics. No tenían idea de qué funcionaba, y eso es algo muy triste. Las conversaciones entre Sony y The Bond continuaban sin llegar a ninguna parte, y ya empezaban a correrse rumores de que el cineasta abandonaría la producción de Godzilla para dirigir Tornado. Con la esperanza de mantenerlo a bordo, el departamento de producción de Tristar se reunió con The Bond el 16 de diciembre con una nueva idea. La única manera de garantizarle al estudio que el presupuesto del proyecto no se saldría de control, sería eliminar completamente al grifón de la película. Sin embargo, la sugerencia no fue bien recibida por el director. Esa clase de decisiones se toman completamente al azar. No se basan en, esto es bueno para la película, es bueno para los personajes. No, solo se basa en, ¿cómo podemos ahorrar 10 millones de dólares? Pero luego no se dan cuenta de que si sacas algo, tienes que reemplazarlo con otra cosa al menos igual de buena, o la película es demasiado corta, y el desarrollo de la historia de Godzilla es completamente inútil, y la trama simplemente salta de escena en escena sin sentido. Cuando el estudio les preguntó a Terry Rocio y a Ted Eliott si habían trabajado alguna vez en una versión del guión sin el grifón, Rocio les respondió obviamente que no. Y aunque suene una ridiculez, en un momento Sony le pidió a Rocio que crearan un compañero para Godzilla, un monstruo tipo Robin. Si bien esto en un inicio haría que el presupuesto de la cinta fuera más alto, tenía como objetivo reducir los gastos a largo plazo. Al no tener los derechos para producir una secuela de Godzilla, el estudio quería crear un monstruo ayudante para que este protagonizar a la secuela de la cinta. Básicamente, hacer una segunda parte de Godzilla, sin Godzilla. Devont obviamente rechazó la sugerencia por lo absurda que era. Con las negociaciones estancadas y sin punto de reconciliación, Sony le pagó el contrato de 4 millones de dólares a Devont, y el director abandonó el proyecto el 26 de diciembre de 1994. Básicamente, me dejaron ir. Usaron el argumento de, queremos otro director que pueda hacerlo más barato y más rápido. Estos fueron los dos argumentos que usaron, y ninguno de ellos es cierto. Creo que querían un director al que pudieran decirle qué hacer. Y cuando crees en una película, y ves que el estudio está pensando en otra cosa, tienes que luchar por lo que crees. Y cada vez más, los estudios quieren un director que obedezca sin cuestionar. Oh, ¿necesitas un compañero para Godzilla? Pondré un compañero para Godzilla, sin preguntar nunca si eso es lo correcto. La partida del cineasta también significó la de todo el equipo que trabajaba junto a él. Sony Pictures paralizó la producción de la cinta indefinidamente. A pesar de este aire fatalista, Latojo todavía pensaba que el Godzilla estadounidense se terminaría concretando. Para dar paso a la esperada película de Sony, el estudio japonés decidió finalizar el reinicio de Godzilla, que había empezado en 1984, estrenando Godzilla vs. Destroyah, en la que, y atento a los spoilers, el monstruo encontraría su final tras sufrir una fusión nuclear dentro de su cuerpo. Tras que el peje lagarto muera, un doctor japonés explica que puede haber más de un Godzilla, siendo la criatura de Tristar una nueva versión del lagarto dentro del mismo universo. En los últimos meses de 1995, comenzaron a circular rumores de que Sony contrataría un nuevo equipo directivo para dirigir el estudio. Chris Lee quería aprovechar este período de transición para que el proyecto de Godzilla se reactivara. Y sabía exactamente a quienes quería para la película. A Roland Emmerich y Dean Devlin. La Godzilla de Ian Devlin había sido cancelada por temas de presupuesto, pero Emmerich y Devlin se habían ganado la reputación de producir películas grandes y llamativas con presupuestos relativamente pequeños. Por ejemplo, Soldado Universal tuvo un presupuesto de 23 millones de dólares y recaudó más de 102 millones en todo el mundo. Por este motivo Emmerich y Devlin eran en ese momento, el dúo más popular en la industria de Hollywood, siendo solicitado por todos los estudios tal como lo había sido The Bond dos años antes. Lee tenía la certeza de que traer el método de película barata con grandes ganancias sería una oferta que Sony no podría rechazar. Y aunque Emmerich había rechazado dirigir la cinta algunos años antes, esta vez había cambiado de opinión. Me pidieron que hiciera Godzilla varias veces. Cada vez dije que no, porque esto era producto de un cierto periodo de tiempo, y las cualidades que poseía pertenecían a dicha época. Pero finalmente me di cuenta de que la guerra de los mundos era también un producto de su época y, sin embargo, reconstruimos el concepto para ser el día de la independencia. Deblin también reveló que él y Emmerich se sintieron atraídos por el proyecto en gran parte por los borradores de Terry Rossio y Ted Elliot. El dúo de cineastas finalmente aceptó la oferta de Lee, pero con una condición. Para Emmerich, la única forma de crear una gran película de Godzilla era ignorar por completo todo lo relacionado a las películas originales de la Toho, expresando que quería rediseñar radicalmente al personaje y hacer una versión completamente alejada de la clásica, más parecida a un T-Rex que a un lagarto antropomórfico. Esto fue música para los oídos de los ejecutivos de Sony, que habían cancelado en parte el proyecto de The Bond debido a pegarse demasiado al material original. Una vez decidido el diseño, el siguiente gran obstáculo sería convencer a la Toho de que aprobaran su nuevo Godzilla. La tarea de rediseñar al peje lagarto cayó en manos del artista Patrick Tatopoulos, quien creó cuatro piezas de arte conceptual y mandó a esculpir una maqueta de dos pies de alto para una presentación en la sede de Toho en Tokio. En septiembre de 1996, Roland Emmerich voló a Tokio para presentar su versión de Godzilla a la Toho. Al igual que le pasó a The Bond, el director fue recibido por un hombre enfundado con una botarga de Godzilla, pero a diferencia del anterior cineasta, Emmerich sintió vergüenza ajena por esa bienvenida, catalogándolo como uno de los momentos más incómodos de toda su carrera. En una reunión con ejecutivos del estudio, Emmerich dio a conocer los artes conceptuales de Tatopoulos del rediseño de Godzilla. La reacción de los ejecutivos fue pegar un grito ahogado, seguido de un silencio fúnebre. En ese momento, Emmerich pensó que nunca le aprobarían el proyecto, pero para su sorpresa, a la mañana siguiente, el presidente de la Toho y Sao Matsouka le dio su bendición. Sentimos que has mantenido el espíritu de Godzilla. El sentido del personaje todavía está ahí. Cuando lo miramos, es Godzilla y nada más. Así que te damos luz verde. No, 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 para, para, vos me estás cargando. Me estás cargando, ¿no? No, no, para, 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 me estás cargando. Sí, aunque cueste creerlo, la Toho aprobó el diseño de Emmerich a la primera, a pesar de que habían protestado varias veces con The Bond por cambios minúsculos que el director quería aplicarle a su versión de Godzilla. Pero, ¿a qué se debía este cambio de parecer? En primer lugar, el apabullante éxito que Emmerich había tenido con el día de la independencia, influyó mucho en las negociaciones. La cinta recaudó 306 millones de dólares con un presupuesto de 75 millones, y estaba camino a convertirse en la película más taquillera del año. Obviamente la Toho iba a ser más permisiva con uno de los directores más taquilleros del momento, ya que su proyecto podría traerles grandes beneficios económicos. Además, había pasado mucho tiempo desde que una película japonesa de Godzilla se estrenó en cines a nivel mundial, ya que la mayoría de películas recientes no se habían distribuido fuera de Asia, por lo que la Toho estaba ansiosa por hacer al rey de los monstruos una franquicia internacional nuevamente. Una película estadounidense de Godzilla devolvería al personaje a los reflectores, y potencialmente aumentaría la demanda de las propias películas de la Toho. Y la compañía podría ganar millones tanto con una versión japonesa de Godzilla como una estadounidense. Pero esto solo se podría realizar si el proyecto tenía luz verde. La Toho era muy consciente de que Tristar había luchado cuatro años para que la película saliera adelante a pesar de los múltiples rechazos, y que si Roland Emmerich no se encargaba del proyecto, abandonarían definitivamente la idea de una versión americana de Godzilla. Había demasiado que perder para que la Toho dijera que no. Con la aprobación de la Toho, Emmerich y Devlin se pusieron manos a la obra y empezaron a producir su película de Godzilla, y aunque conservaron varios elementos de los guiones de Rocio y Elliot, reescribieron la historia casi en su totalidad. El resultado ya lo sabemos todos. Godzilla de Roland Emmerich se estrenó el 20 de mayo de 1998, encabezando la taquilla durante su primera semana en los cines. A pesar de esto, las cifras fueron decepcionantes. Sony esperaba recaudar 100 millones de dólares el primer fin de semana, pero solo logró juntar 55 millones, muy por debajo de las expectativas. Para empeorar las cosas, el público recibió la película con extrema dureza y decepción. A la mayoría no le gustó la historia y las actuaciones de la cinta, los pésimos momentos de humor y la copia descarada a otras películas de la época, como Jurassic Park. Pero sobre todo, criticaron el nuevo diseño de Godzilla, que era poco original y muchos lo consideraron un mal sustituto del original. En su segunda semana, Godzilla sufrió una impresionante caída del 59%, recaudando solo 18 millones de dólares. Sony, desesperada, admitió que se conformarían si la cinta alcanzaba los 140 millones de dólares, la mitad de la cantidad originalmente proyectada para la película, pero ni siquiera llegó a esas cifras, ya que terminó su recorrido en cines con 136 millones. Aunque fue anunciada como la película más taquillera del año, Godzilla de Emerich terminó en el noveno lugar, siendo superada por el Dr. Doolittle. Godzilla fue vista como un gran fracaso, siendo objeto de burlas tanto por la prensa como por los miembros de la industria del cine. El 14 de diciembre de 1998, Latojo sorprendió a los fans con el anuncio de Godzilla 2000, que se estrenaría a finales de 1999 en Japón. Tras la ola de nostalgia por el Godzilla clásico desatada tras la desastrosa versión de Emerich, Latojo aprovechó para traer de regreso la versión del monstruo que los fans tanto extrañaban, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de Godzilla. Por lo tanto, la única beneficiada de la cinta del 98 fue la propia Latojo. A pesar de los intentos de Emerich de producir una secuela en la que su Godzilla se enfrentaría a una especie de insecto gigante, Tristar abandonó esos planes y dejó que los derechos cinematográficos de Godzilla volvieran a Latojo en 2003, lo que permitió que Warner Bros. hiciera un nuevo acuerdo con la empresa japonesa en 2010, dando inicio al Monsterverse. En 2004, Latojo incluyó al monstruo de Emerich en Godzilla Final Wars, que celebraba el 50 aniversario del personaje. En la cinta, este Godzilla es derrotado por su versión original japonesa de una manera rápida y bastante humillante. Un mensaje para nada sutil de lo que pensaba Latojo y los japoneses sobre lo que hicieron los americanos con su más grande ícono. Mientras Godzilla de 1998 ocupa un infame lugar dentro de la historia cinematográfica del personaje, la versión de Ian DeBond ha adquirido a lo largo de los años, un estatus de culto para la mayoría de los fanáticos. Sin duda, ver a Ian DeBond dirigiendo una película del monstruo más icónico del cine, utilizando una combinación de efectos digitales con maquetas, hechas por el legendario Stan Winston, habría sido todo un deleite. Sin embargo, además de que las ambiciones no concordaban con el presupuesto modesto con el que se quería manejar, la intención de DeBond de mantenerse lo más fiel posible a las películas clásicas de Latojo, fue lo que terminó condenando su versión. Aunque su enfoque habría hecho felices a los fanáticos de las películas de Kaijus, tal estética no iba en consonancia con lo que los ejecutivos de la industria y el propio público, esperaba de un éxito de taquilla en los años 90. No es de extrañar, que lamentablemente, Sony optara por contratar a Roland Emmerich para la versión americana de Godzilla, que con el día de la independencia había creado la clase de película taquillera que la gente quería ver por esos años. Pero como una prueba de que el karma quizás existe, la jugada no les salió bien. Sin embargo, de manera fascinante, las ideas que DeBond tenían para una película americana del Rey de los Monstruos, fueron tomadas en cuenta por Warner Bros. cuando se pusieron manos a la obra para producir una nueva versión de Godzilla. Cada una de las películas del Monsterverse se han esforzado por representar a Godzilla con su diseño original enfrentándose a otros monstruos, todo esto generado por asombrosos efectos digitales. Lo que no funcionó en los años 90 ahora es el modelo de cualquier película moderna de Godzilla realizada fuera de Japón. Sin duda, la visión de Ian DeBond estaba muy adelantada para su época. Antes de finalizar, los dejaré con esta reflexión que hizo el cineasta acerca de su proyecto. Estaba haciendo la película para los fanáticos de Godzilla y esperaba conseguir muchos nuevos adeptos. El presupuesto de Roland Emmerich inicialmente era menor que el mío pero acabó costando mucho más. Pero al estudio le gustó mucho el hecho de que cambió a Godzilla. Lo americanizó. Esa es la razón clave, y todo lo demás fueron solo un montón de mentiras. Cambiaron a Godzilla, que es la cosa más tonta que jamás haya pasado. Es como cambiar King Kong, simplemente no funciona. El estudio básicamente arruinó todo el personaje de Godzilla e hizo imposible hacer una secuela. Mataron su propia franquicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!